Exactamente, algunos estaban proponiendo crear alguna especie de norma, incluirlo en la ley de partidos políticos, el hecho de que se sancione a los candidatos que prometen una cosa y luego cambian totalmente de acuerdo a cómo se presentan las cosas. Ahora no sé cuán real sea eso, porque García también ofreció el oro y el boro, acuérdate, rebaja de tarifas eléctricas. El cambio responsable. Era el cambio, este es el gran cambio. Pero era el cambio responsable y luego vino el perro del hortelano en realidad. Así es, y el perro muerto también vino. Un cambio bien radical. Entonces por eso digo que es una tradición peruana y tiene que ver con nuestras costumbres y cultura política. Y difícil que con una norma lo vayan a cambiar. Se requeriría una gran transformación de la gente. Muchos cambios en la estructura. Y demora mucho eso también. Claro, muchos cambios en la estructura política.